En los últimos años hemos tenido una gran alianza con el Infotep, ha estado bien sintonizada con lo que son nuestras necesidades y escuchando los planes que tiene el Infotep, pues definitivamente eso va a seguir incrementándose esa relación. Ya hemos iniciado los cursos online, por ejemplo recientemente graduamos ya con el Infotep, 50 personas como líder de grupo y eso fue todo online, pero me alegra mucho de que ya comiencen los primeros pasos para los cursos ya semi presencial donde la persona tenga la oportunidad de hacer la práctica que eso es clave a nivel técnico, la práctica, o sea que estamos bien contentos con esta relación también porque el Infotep nos está apoyando con algo que está necesitando nuestro parque que está creciendo. Nuestro parque laboran 17 mil personas ahora mismo y estamos necesitando un remozamiento ya de lo que es la facilidad que tiene el Infotep.